Es de 10. Querétaro, Puebla, dice por aquí México, desde Ciudad de México, casi la mayoría de México, ¿cierto? Desde Tlaxcala, de Mérida, vi por ahí, ¿qué decía? Antártida, ojo. Estoy tomando un ponche, pero creo que si esto se me quita el filtro, entonces dije... Gracias. 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 Dice por aquí, ¿hago twerk? No. Eso será en TikTok, ¿no? Cada plataforma para lo que es, ¿no? TikTok yo creo que está chida para los bailecitos, pues aquí me gustaría cocinar con ustedes, me gustaría salir al súper, me gustaría ir al gimnasio, me gustaría ir a... no sé, como que diferentes cosas y hacer stream. Digo, ahorita estoy en mi cuarto, bueno, en mi estudio, donde hago streams, aquí estoy, pero ya luego veré a dónde nos vamos, ¿no? ¿Cómo ven? Dice por aquí, ¿cómo estás, bebita? Bien, todo bien, un poquito aburrida, la verdad que estoy un poquito aburrida porque no he podido hacer streams en Facebook, que es donde yo hago, porque ya les platiqué el problema, pero espero el lunes poder volver, ¿vale? Bueno, es un problema, bueno, sí, sí es un problema de mi página, pero ya se ha de estar arreglando en estos días. Y, hola hermosa, hola, juber, ¿tengo Twitch? No, yo hago streams en Facebook Gaming, ahí es donde estoy y, pues, reciente acabo de apalabrar un año más con ellos, entonces no, no tengo, no tengo canal de Twitch. Hace poco había un chico que se robaba mis streams y los retransmitía y le estaban dando donaciones y bits y no sé qué, pero ya le tuve que reportar el canal y, pues, ya no sé si lo tomaron o no, pero yo, 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 no tengo. Antes sí, hace mucho tiempo yo hacía streams por ahí, pero ahorita ya no, básicamente. ¿Qué le pasó a tu página? No es nada malo, lo que pasa es que cada año uno tiene que renovar un contrato y entonces yo ya lo renové, me quedo en Facebook un año más, pero aún mi página, los que no son socios de Facebook, se llaman Level Up, los que somos socios, pues, nos ponen socios. Pero como que se tardó un poquito en cambiar esa transición de Level Up a socio y, pues, ese fue el problemita, que me anda marcando muchos errores, como cositas, como que, no sé, el cuento es para no afectar mi página. Preferí mejor no hacer streams estos días hasta que me vuelvan a regresar el socio para ya no tener problemas, porque además hay muchas personas que no les están notificando mis streams o que no pueden donar estrellitas o que los está sacando el directo, cosas así. Así que hasta que me regresen, como que la insignia es ocio, pues ya volveré. Yo espero que sea el lunes y ya está, ¿no? Un saludito, Alberto. ¿Cómo estás? Hola, hola. Desde Medellín, Colombia, sos divina. Dice, qué lindo, muchas gracias. Un besito hasta Colombia, ¿vale? Hola, Crazy, ¿cómo estás? ¿Tengo canal de YouTube? No, tampoco de YouTube. Bueno, sí tengo, pero, uh, está re muerto, está re abandonado. Abandonadísimo, eso ya está más muerto que, cielos, que mi vida amorosa. Entonces, no, 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 no. Dice, qué bonitas uñas. Como para que me las dejes marcadas en la espalda. Cielos, se me quita el filtro, sí. Ya las voy a cambiar de color porque están como que rojas. Tienen un corazoncito aquí, mira. Pero ya están feas. Entonces ya me tengo que poner unas negras porque creo que viene como que el Halloween y ese pedo. Pues, pues, estaría bueno algo así más, más, ¿cómo se le dice? Macabro. Pero bueno, babitos, yo creo que, hermosa desde Perú, muchas gracias. Yo creo que ahorita voy a andar activa en Instagram de aquí. Ahí haciendo algunas cosas en unas historias, ¿vale? Ahorita solo quería aprender, pues, un ratito para probar. A ver qué onda con estos en vivos aquí en Instagram. Y ya después, mañana aprendo otro. ¿Va? Pero fuera. No en mi casa. Voy a ver qué hago mañana fuera de casa. Voy a ver, sí, voy a dar una vuelta en mi moto y los llevo conmigo. ¿Qué dicen? ¿Va? Mañana saco mi moto, me pongo insana, me pongo mi casco, me pongo el equipaje y todo. Y hago un en vivo en moto. ¿Va que va? Espero prender mañana a la tardecita. A ver qué onda, Yannick, asume, soy Fabi. Hola, Fabi. No te había visto. No te vayas. Ay. Y esta noche por video, pendiente que te voy a amar. Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo. Con sexo virtual. ¿Qué hice por aquí? Sí, stream de la iglesia. Oye, sí, para que puedan ustedes arrepentirse, pecadores. ¿Se oyeron? Dios está aquí. Sí, mañana igual a un en vivo de ahí, de la iglesia, ya dije. Hola, Leonel. ¿Cómo estás, Ricky? ¿Saben? Está cool esto de los streams aquí porque siento que a lo mejor mucha bandita de Instagram no está tan familiarizada conmigo, con mi persona, porque tal vez solo ven fotos o así. La gente que sigue mis streams pues ya me conoce un poquito más, pero tal vez muchos de ustedes no me conocen como mi forma de ser, mi actitud, mi chalala, chalala y eso. Y entonces está cool prender directos aquí también para que me conozcan un poquito más, ¿no? ¿Qué hice por aquí, hola guapa? Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Ya aprendiste en tu moto? ¿Ya aprendí? Pues mira, ¿qué te digo? No soy como que... Uf, toda una eminencia por ahí. Pero ya al menos ya no me caigo, ya más o menos lo he dominado y sí, mañana puedo darles un rol conmigo. ¿Cómo ven? Si soy pecador, no te preocupes. El que sea libre de pecado aquí, que tire la primera piedra, no, nadie la va a tirar. Todos somos re pecadores. Ay Dios, sería bueno. Bueno, estoy esperando que me mandes mi beso así, pues mira. Besote. Dice, ¿qué modelo de moto tienes? Tengo dos. Tengo una KTM y tengo una Suzuki. Pero la Suzuki es la que más uso porque es la más chiquita. La Suzuki es 150 y la KTM es más grande. De donde me di en la madre fue la KTM y ahí me fui del lado y me caí. Entonces esa casi no la uso. Pero la compré porque me gustaba mucho físicamente. Me gustaba un montón. Y esas dos son las que tengo. Pero la Suzuki es chiquita. Te digo que es 150. Entonces sí, las dos son deportivas porque me gustan las deportivas. ¿Qué canción les gusta? ¿Les pongo una cancioncita o qué onda? Antes de irme les pongo una canción. Dice, yo te conocí por Danian, pero hace rato no alcancé a leer ya. ¿Cuántos años tengo? Dice por aquí. Es que el chat está muy chiquito y yo estoy resiega. Y si me pongo mi lente, ¿qué onda? ¿Qué onda si me pongo mi lente y se me quita el filtro o no? A ver. ¡Ay! No se quita el filtro. ¡Ajá! Mejor. ¿De dónde soy? Soy mexicana. Mexicana de México. ¿Sigues con Celica? Porque hay mucha gente que piensa que yo era o soy novia de Celica. Porque no entiendo. O sea, hacíamos contenido juntos y luego jugábamos y eso. Pero no, nunca fuimos novios. Somos, éramos, somos y seremos amigos. Entonces, sí, básicamente. Hermosa, bella. Muchas gracias. Me encantan tus outfits. En serio. Pues este es de duraznos, pero es una pijama de un shortcito. Que no se ve completo. Pero este es una pijama en realidad. No es ningún outfit en sí. Es una pijamita para dormir porque ya son las 12 y 18 cielos, pero es sábado. A esta hora uno debería de andar de fiesta, pero... ¡Ay! Bueno, ya se nos fueron los años. ¡Ay, no! Cásate conmigo. Hice un besote. ¿Qué canción quieren que les ponga para irnos a mimir ya? Les puedo cantar un poco porque es que yo... La verdad que en ese sentido sobresalgo. ¿Sobresalgo? ¿Cómo se dice? ¿Sobresalir? ¿Sobresalgo? Sí, sí, es una palabra bien dicha. ¿Sobresalgo? No, creo que lo estoy inventando. En ese sentido tengo talento, ¿eh? ¿Quieren? Puedo cantarles. ¿Qué hice por aquí? ¿Qué? ¿Sélica o Florta? ¡Ay, Dios mío! Es que ustedes me emparejan luego, luego. Luego, luego ya me andan emparejando con gente que, pues... Son ni de mi país. Que viven bien lejos. Que son mis amigos realmente. Y ustedes ahí andan poniéndome casi, casi marido. ¿Qué canción pongo? Pues, la de antología. ¡Ay, no! No, 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 no. Vamos a empezar así. Ya sé cuál, amigos. Bueno, ¿esta canción les ha de gustar a todos o solo a los mexicanos? ¿Será que la conozcan? ¡Ay, Dios mío! A ver, la tienen que conocer. Cerca de mí. ¿Me falta el micrófono? Pues, no. Estoy en mi celular transmitiendo y a partir de ahí se oye, ¿no? ¿Cuál micrófono? Sí, tengo un micro por aquí, pero este es el de mis streams. O sea, no lo ocupo. ¿Número de la bestia? Uy, sí, sí, sí. Sí, es verdad. Parece paver la pijama. ¿Qué tal esta rola, amigos? ¡Ay, no! ¿Cómo dice? Entré a Twitter a reírme, no a llorar. Entré a Instagram a reírme y a echarme un taco de ojo, no a llorar. ¿Se la saben o no? Si no se la saben, escuchen ese perro rolón. Escuchen ese perro rolón. Donald. ¡Ay! Extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, es de que tú ya no vuelves más. Ay, amigo, pásame un shotcito o algo, pásame una kawama o algo, porque con este ponche ya como que ya no. Va perdiendo la fe. RBB. Ya sé yo. ¡Todos! ¡Sálvame de la soledad! ¡A la madre, güey! Ya me puse sada, amigos. Uno en el chat si no tienen novio ni novia. Uno. ¿Cómo escribo? Yo puedo escribir, ¿no? De Juan, ¿yo puedo escribir o no? Uno en el chat si... Ahí está. Uno en el chat si... Si no tienen perro que les ladre. ¿Algún baile? Pero pues... Los bailes son en TikTok, ¿no? ¡Oh, qué onda! ¡Qué rolón! ¡Ay, Dios! Saludos desde Lima, Perú. Hasta Lima, Perú. Desde México. Un gusto. Un beso. Uno. No, hombre. Muchos unos ahí, amigos. ¡Héctor! ¿Qué onda contigo? Ya voy a sacar mi only. ¿Quieres sub gratis? Neta, neta me las regalarías. En serio. Obvio. Obvio que quiero una sub por sub. O sea, si tú me das una gratis, yo te doy una gratis. Entonces, ¿qué onda, amigos? Dice por aquí... ¿Cómo estás, hermosa? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo dice? Chat. Sálvame del olvido. Sálvame de la soledad. De veras que tengo talento para el canto. La verdad. Sí tengo tequila por ahí, amigos. Igualín. Otro día. ¿A qué se puede hacer eso o no? En Instagram se puede hacer lo que viene siendo un chupi stream, pero no sería... Chupi en vivo. ¿Se puede hacer un chupi en vivo o no? ¡Biequito! ¿Cómo está mi viejito Lolo? La novia de todo México. ¿Yo? Un beso hasta Ecuador. Qué bonito nombre. Está bonito mi nombre. María Fernanda. De telenovela, literalmente. Mis papás lo sacaron. No me gusta el María, güey. Siento que... Fer me gusta. Fernanda me gusta. Pero ya el María Fernanda fue mucho, ¿no? Yo creo que... No sé. Ya Fer estuvo bien. ¿Qué es eso? Yo digo que sí se puede. ¿Ustedes creen? Te invito a participar en el Tengo Talento. Uso. ¿Cómo estás, mi Uso? Te mando un beso, totote, Uso. Yo no ocupo la tuya. Bebé. Al cabo, serás la madre de mis hijos. Siempre estaremos juntos. Ay, Dios. No, hombre. Por ahí un pájaro me dijo Héctor. Un pájaro. No te voy a decir más. Pero un pájaro me dijo que tú eres re mujeriego. Eso me dijeron que no me fiará de ti porque tú eras muy mujeriego. Buitre. Así a full. Más buitre que... Sí. La novia más bonita. Oigan, chachito. Pues me voy a ir ya. Pero voy a estar activa ahorita en Instagram. Voy a hacer una dinámica para que ustedes interactúen ahí conmigo. Y mientras me voy ya, que solo prendía de prueba, mañana vuelvo. Bueno, mañana a mi página de Face a los streams regreso. Espero que el lunes o martes ya cuando me arreglen ese problema que tiene mi página. Y listo. Vale. Te extraño. Gracias. Yo también a ustedes, pero no tiene caso que haga streams y después tengo que borrar esos streams por los problemas que me ha marcado la página. ¿Me entienden? Entonces yo espero que ya Facebook me arregle eso y poder volver por ahí. Hola, Janita. ¡Qué milagro! Gracias a todos los que estuvieron por aquí un ratito. Ok. Muchas gracias. Me desespera que el chat esté tan chiquitito. ¿Saben? El chat es como el nepe de mi exnovio. Así, así, diminuto. No es cierto. No, pero sí, en serio me desespera eso. Como que yo no veo muy bien y me desespero. Pero bueno. Mañana nos vemos, ¿vale? Tengan una bonita noche y ahorita andaré por Instagram. Así que les mando un... ¿Dónde apago? ¿Dónde se apaga esto? ¿Qué onda? ¡Ay! ¿Dónde se apaga? No sé dónde apagar el stream, ¿no, amigos? ¿Dónde le hago? ¿Dónde le pico aquí para apagar esto? ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hago, amigos? Espérate un momento. Aquí. Gracias.